¿Cómo cambiar el idioma en el teclado de un Samsung Galaxy J5? Si quieres cambiar el idioma cuando tienes el teclado abierto y no sabes cómo se cambia, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer, que es sencillo. Decirte que si por cualquier cosa no puedes hacerlo, es porque no tendrás configurado bien el teclado, o los idiomas del teclado, mejor dicho, y si es así, te enseñaré también a configurarlo de manera rápida. Lo primero que vamos a hacer es abrir el teclado. Aquí simplemente, como puedes ver, en la parte inferior, en la barra de espacio pone Español, pues para cambiar el idioma cuando tienes el teclado abierto, lo que tienes que hacer es deslizar encima de la barra de espacio hacia la derecha o hacia la izquierda. Como puedes ver, se cambia el idioma. Si no te aparece esa opción de deslizar, tienes que entrar en Ajustes, bajas y entras en Administración General, idioma y entrada de texto, teclado en pantalla, teclado Samsung, idiomas y tipos, Administrar idiomas. Aquí tienes que añadir varios idiomas, los que tú quieras, y cuando los añadas, ya así se te activará la opción de deslizar encima de la barra de espacio cuando tienes el teclado abierto. Hasta la próxima.